Además de formar parte de un relevante conclave mesoamericano, los 105 jóvenes universitarios hondureños que participaron en Espacio 2010 realizado en El Salvador bajo el auspicio de la Fundación Televisentro, tuvieron la oportunidad de exponer sus criterios y opiniones, así como ampliar sus expectativas profesionales al interactuar con diferentes personalidades internacionales vinculadas al mundo político, empresarial, periodístico y del entretenimiento. Sobre esta destacada y exitosa participación juvenil fuera de nuestras fronteras, nos informa Rodolfo Velásquez. Entusiasmo y alegría distinguió a la delegación hondureña en Espacio 2010 El Salvador. Pues estamos alegres de estar, de encontrarnos en un evento tan especial como este, como Espacio, en el cual nos dan la oportunidad de dialogar. Los jóvenes centroamericanos se juntaron para compartir conocimientos y opiniones. Pues principalmente Espacio, sabemos que es el foro donde estamos los jóvenes para poder venir a expresarnos, poder compartir con personalidades políticas del espectáculo, tanto de nuestro país como internacionales. La delegación guatemalteca representó a varias universidades de su país. Participar acá es compartir y conocer cuáles son las perspectivas de cada uno de los jóvenes de la región. Fue tiempo propicio para desarrollar distintas actividades. Fue muy importante ya que se impartió un taller que se llamaba Tu Voz Cuenta, que llama mucho la atención por sus iniciales, TBC, Tu Voz Cuenta, donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de platicar con nosotros. También se compartieron experiencias. La empresa televisiva está con nosotros, Televicentro, compartiendo cómo se hacen sus programas, también la oportunidad de poder tener foros en los cuales los jóvenes tienen el chance de poder discutir diferentes temas. En la jornada se logró interactuar con conocidas personalidades. La experiencia fue inolvidable compartir con tantos jóvenes de universidades, de distintas universidades de Honduras y de Centroamérica. Más de un centenar de universitarios hondureños participaron gracias a la responsabilidad social empresarial de la Corporación Televicentro. Para patrocinar un evento como espacio con la llevada de jóvenes estudiantes de Universidad de Honduras a este tipo de eventos, la verdad que es algo muy importante para nosotros, porque creemos que la posibilidad que se les da a ellos de escuchar a importantes expositores, además de expresarse de la manera como lo han venido haciendo la participación de jóvenes hondureños en estos eventos, creo que eso ayuda mucho y además que es uno de los fines primordiales que tiene la Fundación Televicentro que dirige el señor Ferrari. La elección se hizo en base al perfil de cada estudiante. Fundamentalmente tomamos en cuenta la excelencia académica y este perfil se lo enviamos a los rectores de las diferentes universidades públicas y privadas del país y ellos escogen a los estudiantes de conformidad a ese perfil. Espacio fue una oportunidad para unir a la juventud. Creo que es muy importante enseñarle a la juventud de Centroamérica que si nosotros nos sentamos a dialogar, nos sentamos unidos, difícilmente vamos a sacar nuestros países adelante. Iván López, estudiante a distancia de la carrera de Gerencia y Desarrollo, estuvo en el evento. La experiencia de espacio fue una experiencia bien interesante, bien agradable. Pudimos interactuar con jóvenes de otros países, pudimos aprender de los líderes del presente. Iván Labora, como promotor en la Asociación Médica Doctores de Asia en Tegucigalpa. Iván es un muchacho muy dinámico, no solamente hace lo que tiene que hacer en su trabajo, por supuesto, él plantea ideas a nivel gerencial, él no es gerente, pero ya ve las cosas como nivel organizacional. Con orgullo, Glenda Ramos, estudiante de finanzas, representó a Honduras. Fue una experiencia inolvidable el convivir con mis compañeros, el convivir con gente de otras culturas, de otros países, el conocer más, porque a eso fuimos a aprender, a conocer. Ella siempre ha sobresalido en sus estudios. De pequeña siempre ha sido excelencia académica, desde que estaba en kinder, después de primaria y luego a la secundaria, y ahora que está en la universidad, en el evento que participó en El Salvador, y sí, representó porque ella siempre ha sido así, excelencia académica. Para la estudiante de psicología Santa Urquía, participar en espacio fue un privilegio. Espacio ha sido una gran oportunidad y una verdadera oportunidad para dialogar y expresarnos. Esta catedrática universitaria reconoce el empeño de Santa. Es una persona que es muy dedicada, muy responsable. Ella recorre la mía extra con las clases. Marco Rosales estudia ciencias naturales en la Universidad Pedagógica Nacional. Es una oportunidad increíble que nos ha dado la Fundación Televisentro de poder participar, de llevar el pensamiento y toda esa emoción que nos da ser hondureños, la excelencia académica. Marco ha logrado sobresalir en sus estudios. Sí, realmente es un orgullo realmente tener alumnos de excelencia académica. No es el único. Ahí tenemos varios alumnos de excelencia académica, que sí, son una motivación, sobre todo porque en esta universidad se forman docentes. Satisfecha de haber participado en Espacio 2010, Alba Maloff es pasante de la carrera de arquitectura en la Universidad de San Pedro Sula. Pero la verdad me ha gustado muchísimo y es una gran oportunidad que Fundación Televisentro nos brinda a nosotros como estudiantes para poder venir a expresar nuestras opiniones y que nos escuchen personas que tienen poder político y económico. La señora Elena Maloff es la abuela de Alba. En realidad estoy muy contenta y creo que fue una gran oportunidad para toda la juventud. Esto es lo que necesitan los jóvenes, cosas importantes que discutir, ideas que intercambiar. Los conocimientos y experiencias adquiridos en Espacio 2010 servirán para el crecimiento profesional y humano de estos jóvenes. Conversamos con estos jóvenes que son promesas del mañana y no esconden su enorme satisfacción y agradecimiento por haberles dado la oportunidad de vivir esta inolvidable y provechosa experiencia al lado de distinguidas personalidades. Esos son los espacios que nuestros líderes políticos que fueron electos para beneficiar al pueblo deben brindar y promover para incentivar a la juventud. Estas mismas oportunidades debemos brindar los empresarios con alto grado de responsabilidad social brindando becas a ciudadanos de los diferentes estratos de la sociedad que anhelan una oportunidad para desarrollarse. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.